Esta canción se llama Viviendo Que se cerraron los paréntesis del cuento Será que es tarde para ir soñando, buscando Dicen que para ser feliz hay que irse acostumbrando Cansados ya de su voz, se dejan morir en un rincón Mendigando con pasión, ya no caminan ahora, ya no Ya no queda que decir Y el silencio tuvo que admitir Que no quedó nada más ni los recuerdos para olvidar Y al apagar las luces Las horas se consumen De espaldas esperando la mañana Será que no nos quedó más que mentir Te quiero Que al ocultarnos la verdad nos sirve de consuelo Será que es tarde y el tiempo nos ha convencido Que en la distancia no es lugar Para pasar caminos no Cansados ya de su voz Se dejan morir en un rincón Mendigando con pasión, ya no Caminan ahora, ya no Ya no queda que decir Y el silencio tuvo que admitir Que no quedó nada más ni los recuerdos para olvidar Y al apagar las luces Las horas se consumen De espaldas esperando la mañana Car spring más de dudas Se da igual Que r campen en silencio todas las mismas palabras Fue la canción de siempre y ya no sirve escucharla Y no La vida no cambiara el rumbo a�CL Pero mañana Si no sirvió de nada Nunca sirve a dar Pedirle el tiempo al tiempo y vaya tan lejos Intentando otra manera de decirme lo siento No, la vida no cambiara el rumbo mañana Si no sirvió de nada Nunca sirve a dar La vida no cambiara el rumbo mañana No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias, muchas gracias En su caso fue Viviendo, que también es de mi disco Viaje La próxima canción le da título a mi disco Si viene a Viaje Cuando el viaje acabé Tal vez sea feliz Mirando las calles A las que no volví Con tantas mañanas Cambiando de estación Y si me da la mano Reparta el corazón Cuando el viaje acabé Compraré un lugar De puertas gigantes Tan solo para entrar Y en letras de estación Y en letras de anote Pintaré en el umbral Si cruzas viajante Tu viaje hasta ahora No me pidan regresar Sé el tiempo Sé el tiempo el que decía en mi lugar No me pidan la razón De acampar De acampar en las orillas Sin mojar Sin mojarme el corazón Cualquier refugio Es un hogar En la soledad Si no hay nada más Si no hay nada más Y no puedas regresar Que no hay nada más Ay ra la ra Ay ra la ra Ay ra la ra Ay ra 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 Ay ra 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 Ay ra 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 Ay ra 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 Contaban de reañas Cambiando de estación Y si me da la mano Romparte el corazón No me pidan regresar No me pidan la razón De acampar en las orillas Sin mojarme el corazón Cualquier refugio en su hogar En la zona ganada Si no hay nada más que no puedas regresar Cuando el viaje acabe Si no hay nada más que no puedas regresar Si no hay nada más que no puedas regresar No pienses en mí Mi llanto es perdón del pasado Si corres de prisa ya no tienen falta las guías Si el rumbo que sigues lo marca el lugar de la huida Si caminas de frente a las horas que vienen Por las calles vacías Tal vez pronto olvidaré Hoy caminaré Así como ayer Y otra vez Se la dejaron más Contando segundos Cuánto tiempo nos falta Y otra vez Y otra vez Eso no hay nada No puedo arrepentirse No hay nada No hay nada Así como ya es Nos queda el silencio absurdo de cada mañana La dulce agonía que invade a quien sufre y quien ama Tal vez pronto de un viernes dejaremos por siempre De ver fotografías tal vez pronto olvidarás Y hoy caminaré así como ayer Y otra vez será de nuevo lugar Descontando segundos cuánto tiempo nos falta Y otra vez el sol en la mañana No podrá arrepentirse de tan triste llegar Vayan buscando lugar para llorar Hoy caminaré así como ayer Así como ayer Así como ayer No podrá arrepentirse de tan triste llegar 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 Así es la canción Tu voz distraída sin palabra en su lugar No quieres responder No podrá arrepentirse de tan triste llegar En habitaciones pasajeras, ¿por qué esperas que después y estar bien? Y siempre es después, y siempre es después, y siempre es después, o ayer no quedan promesas, usar las desechas, la vida se deja para después. ¡Gracias! Y siempre es después, o ayer no quedan promesas, usar las desechas, la vida se deja para después. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 Antes de que partas, quedan unas cuantas deudas por saldar que tal vez no quieras recordar. ¿Qué fue de tu encanto y de ese amor que tanto estaba y su enfermar? ¿Qué fue de tu gran necesidad, de tu dependencia emocional? Llévate algún libro de esos que tú necesitas, de verdad, de esos que te aseñan a pensar. Cuando el dolor se ha ido y la venganza emerge bella y natural, creo que quizás no te convendrá que alguien venga a ocupar mi lugar. O lo pretenda, sabes lo que voy a hacer Cuando ya no estés Tengo tanto por hacer Tantas ideas ¿Cómo estás? Romper esos cuadros que pintas en Francia Porque quiero un joven nuevo en las mañanas ¿Qué piensas? De aquí no te llevas nada Quiero un gato gordo en mi departamento Y tus gatos serán un muy buen alimento Y a tu perro, pues, ya le llegará el momento Porque voy a ser la virculpable De que ya nada te parezca normal Voy a enterrar Voy a enterrar cada recuerdo debajo de tus defectos Y tu descollante mediocridad Y tus geniales argumentos repartidos por jumentos Rinaré versos Como estos cuando no estés Antes de que partas quedan unas cuantas deudas por saldar Que tal vez no quieras recordar Hmmmm Mmmmm Vuelta a ellas Vuelta a ellas Pregúntale a sus pies ¿Sabes qué? ¿Dónde hacer que algún día vuelva? Vuelta a ellas Vuelta a ellas Hullan de sus caminos y destruyan su senda Que se detenga, que den media vuelta Vuelta a ellas Díganle a sus pies otra vez que no pisé tan fuerte que Se tropieza que al fin regrese Día de sus caminos y destruyan su senda 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 ¿A quién me dé algo en qué creer? Y es que hoy todo me parece extraño incluyéndome Yo nunca supe bien que soy, lo sabré Y es que el mundo hoy me parece vano sin tener que contar Y sin preguntas no te dicen la verdad Sé muy bien que hay que decir para callar a tiempo Solo hablo sin mi voz, supera este silencio Y es que hoy todo me parece extraño incluyéndome Yo nunca supe bien que soy, lo sabré Y es que el mundo hoy me parece vano sin tener que contar Y si preguntas no te dicen la verdad Hoy no estoy mirando al cielo Parece que es tiempo de vernos De vernos los rostros y de conocernos Parece que es tiempo de vernos De vernos los rostros y de conocernos ¡Gracias! Gracias. Y gracias de nuevo por invitarme y permitirme tocar acá en una ciudad tan en la mía y por ser tan amable y generoso con sus aplausos. Muchas gracias.